¿Serán las últimas emisiones del matutino hoy? Instagram, todo ciclo tiene su principio y su fin, y el programa hoy lo cumplió. Así se veía Andrea Legarreta en bikini a los 23 años a pesar de ser uno de los programas más queridos de la televisión mexicana. El matutino continúa enfrentando serios problemas dentro y fuera de las emisiones. Así que hoy se va del aire, hoy, mañana y lo que dure el Mundial, comentaron algunas personas en redes sociales quienes ya no verán en sus pantallas a Andrea Legarreta, Galilea Montijo o la guapa Janet García. Luego de varios escándalos que incluyeron la inclusión de la productora Magda Rodríguez, nuevos conductores y grandes cambios, parece que la polémica no tiene fin. ¿Qué pasó? Esta vez el programa de Televisa quedará fuera del aire en Univisión ya que la cadena hispana decidió tener mayor y mejor cobertura del Mundial de Rusia 2018, además, varios medios de comunicación filtraron que se tomó la decisión por dos cosas, primero porque el rating del matutino cayó en Estados Unidos, y segundo, porque el Mundial ya comenzó y Televisa tiene los derechos en México. Se burlan en redes, del camisón, de Andrea Legarreta en programa, hoy, es así que desde el pasado lunes 11 de junio hoy se dejó de transmitir en los Estados Unidos. Pero no te preocupes porque al finalizar el Mundial de Fútbol, el matutino regresará a las pantallas de Univisión, pero hasta el próximo 16 de julio. Con información de Publimetro.ams